Bueno, pues aquí continuamos con el tema de las culebras, muchas. Que fíjense que... Yo lo que no quisiera es que una te por Cuba me vaya a salir. ¿Saben qué? Yo les tengo miedo. No, yo a las tumbadoras sí, porque pelinas sumen penas. Yo les... Yo les tengo miedo, fíjate, Quique. ¡Ay! Una te por Cuba viene aquí atrás de mí. Quique... Quique... Yo les tengo miedo a las culebras, pero me gusta verlas. Pues si es que verla es una cosa, pero agarrar la coma de la boca... Allí sí ya no. El temor de ellas es por lo que hacen. Otra pregunta. Pero no todas son así. Otra pregunta. Dicen, dicen, que si ves una culebra así, y una mujer anda embarazada, la duerme. Uno hipnotiza las culebras. Así dicen. Dicen que se mueren. A mí me los ha afirmado cuando decían a mi tío Yito Campos. ¿Sabes si? Que la mujer de ella estaba embarazada y vio una culebra. A los tres días del volvío pasado estaba muerta la culebra. Ah. Y solo porque ella estaba embarazada. Bueno, no, yo me había dado cuenta porque Olga, pues, de que la genotiza, cuando uno está embarazado, la genotiza. No, pero, ¿saben? Yo creo que hay... Hay este también se puede... Los pueden hipnotizar sin necesidad. Hay personas que las pueden hipnotizar sin necesidad de que estén así. Ahora las están embarazadas, sí. ¿No? Sí, se lloran así. Sí, se lloran así. Sí, se lloran así. ¿No? Sí. Pero hay personas... Hay personas que pueden hipnotizar a la serpiente sin necesidad de eso, que estén embarazadas. Puede. Porque algunas personas son fuertes de la vista. Sí. Exactamente. Hay personas que matan patos. Sí. Patos de la vista, sí, que están tiernitos. Ajá. Patos choncitos. Vaya, muchachos. Van a barrer los varones y las hembras van a lavar trastes. ¿Y aquí van a lavar los trastes? No. Al río es mejor. O aquí va. Y nosotros, aprovechando a los varones, vamos a recoger unas piedritas ahí en la orilla, el río. Y a barrernos. Vamos. No, hasta la río. Puede ser, yo si quiera, hasta afuera, nomás. ¿Por qué no? Que las bichas van a lavar. Que vayan todos muchachos. Y entre barras. Lentamos piedras allá y allá. ¿Sí? Pues sí, vamos, pues. Vamos, así llegamos. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Ah, no, si no hay chucos. Sí. Vamos a ver. ¿Esto coquelazo, pues? Sí. Ah, pues no, no, no. No. No, es que lo que pasa, es que como la, como... Es grande la familia. La esposa no ha estado. Sí, como es grande. ¿Dónde es grande la familia? Aunque no sea grande, pero traste. Porque ella, no, lo que pasa es que lo sabe. Los niños se les va a enfermar. Ajá. ¡Ay, cuidado! ¿Crees que no te había visto? Sí, ya la traes conmigo. Bueno, pues, amigos suscriptores, esperamos que les haya gustado todo esto que hemos hecho. Y... Se les desea lo mejor y que tengan un excelente día. O noche, o mañana, pues no sé a qué hora los están viendo. Pero se les desea un excelente momento y que Dios los bendiga siempre y los mantenga con salud. Y siempre sanos. Sí. Tenga cuidado, don Will. Usted, usted... Don Will. Don Will. Don Will. Hola. ¿Usted no haga fuerza? Sí. Solo para ayudarle a él. Les quise que son los chiquitos. Para los pequeñitas voy a recoger porque... Este... Para hacer algún, este... Quiero hacer un genito de retención. Ajá. Bueno, mientras tanto los muchachos están juntando unas piedritas. Las muchachas están... Sí. Acá lavando. Lavando los trastos. Y los hombres vamos a recoger. Vamos a recoger. Vamos a recoger. Vamos a recoger. Ay, no de mí. Es que a ella le gusta hacer cosas de varones. Sí. Pero a ella le puede hacer daño porque es peligroso. Es que ella es como bien varonila. Es bien macha de varones. Ajá. Varonila. Pero no las... Pero no lo... Pero no lo... Pero yo... Yo había entendido mal porque es que le gustan ambas cosas, dije yo. Mujer y hombre. Mujer y hombre. No, pues sí, es por eso. No. ¡Oh, vos! Paleta de dos sabores. Me gustan ambas cosas. Por eso... Paleta de dos sabores, eh, pues. Yo digo que sí. Sí. La verdad. Yo digo que por eso a mí me encantan más. Como siempre lo he dicho, me encanta más el trabajo que hacen los hombres cuando las mujeres. Ajá. Puedo cocinar, me puedo lavar, puedo planchar. Pero... Uy. Pero más me gusta, este, hacer cosas que hacen los hombres. Ajá. Bueno, yo en mi casa se arruina el cerco. Año a año yo voy a traer los potas. Es que mi mami así se quedó. Es que no es... Bueno, para no malinterpretar. No es que usted sea... No. Sea, este, como... Lesbiana. Ajá, lesbiana. No. No que usted, eh, se acostumbró. Me acostumbró. Se acostumbró así desde pequeña a hacer trabajos... Trabajo, este, así. Porque vayan a hacer... Cuando hay una cocina que hacer, o un rancho. Yo misma vamos a conocer, porque tengo que buscar los horcones. Yo los hago. Sí. Yo clavo las láginas y clavo las telas. Yo no estoy buscando hombres que... Ajá. Ni pagando. Y la Olga pone para cuestionar. Sí. Sí. La Olga, yo al contrario, porque... No le gusta. No le gusta nada de eso. No, porque a mí está el trabajo del campo raro. Ni de trabajo que hacen las mujeres, usted. Pues... No, pues espero que no se vaya a ofender, Olga. No, no, no. Es que es cierto, mire. Yo no le puse que yo soy buena para eso y para lo otro. No, pero la Noemí dice que... En parte de ella tuvo culpa, dice. Sí. Y... Pero usted... Yo también, yo porque nunca me di la intención. Chau, chau. Pero en sus manos está cambiar eso. Sí, porque en parte de ella tuvo la culpa. Porque, mire, le voy a decir algo. A veces las muchachas así como... Ay, yo... Sufrimos cuando nos acompañamos o cuando nos pasamos, tío. Sí. Porque el hombre... Este, pues... El hombre... Hay personas que ya pueden cocinar. El hombre ya está tenido. O le dice, puchega, tu mamá nunca te enseñó. Y a veces no es la culpa de la mamá. No, que a veces es de uno que nunca te enseñó. Sí, porque a veces sí, las mamás quieren enseñarle. Ajá. Pero ellas no aprenden. No. Mira, los amigos buscando pescados, ando. Bueno, pues muchachos, las dejo aquí. Voy a ir a ver dónde están los muchachos. Manri. Hola. Pero, este, yo quiero que me digan ustedes que para qué... ¿Cuál es el propósito de recoger la piedra? Ajá, el propósito. Ajá, el propósito. El propósito de recoger la piedra, este, Erick. Bueno, el propósito de la piedra, pues, creo que ya se los comenté aquí a los muchachos. Pues, mi propósito es de hacer un pequeño muro de retención. Porque, pues, ahí se me está lavando un poco el terreno. ¿El terreno? De lo que es el... De la casa. De la casa. Pero, Manri, este, acláreme eso del terreno no es suyo. Pues, exactamente, no, no es mío. En realidad, pues, yo aquí vivo... ¿De Colón? Sí, de Colón, digamos así, ¿o? Sí, de Colón. Así se dice. Entonces, aquí vivimos para mientras, pues, bueno, Dios nos concede o el patrón nos diga, pues... ¿Hasta aquí? Hasta aquí, este, bueno, necesito, pues, que me deshagas la casa allí, pues, y te vayas para otro lado, no sé. Sí. Pues, eso uno ya lo tiene en mente, pues, que... Eso es feo, Manri. Lleva un rato para otro. Un día, un momento u otro, pues, se puede dar esa situación, ¿verdad? Pero, Manri, pero si usted... ¿Cree que si usted le dijera que le compra ahí donde vive, cree que se lo vendiera? Pues, yo tengo una cierta, pues, allí, confianza en que sí, con él, pues, porque, pues, sí, es amigo, es buena persona, pues. Uy. Entonces, ¿se cayó la batería? Se cayó el chunche, dijo, la verdad. Me cayó el chunche. Puede ser que sí, tratándole de comprar, pues, tal vez pudiera uno llegar hasta un acuerdo ahí, ¿verdad? De poderlo negociar. Sí, la verdad, yo a Manri lo entiendo. Pero, pero, ajá, pero un terreno, bueno, yo pienso que un terreno así como este, que está cerca del río, cerca del agua, cerca de la corriente, de la calle, tiene todos los recursos accesibles. Pero, tiene los beneficios, pero, ha de ser... Son un poco más cariñosos. Cariñosos. Sí, eso es correcto, tiene que ser un poquito cariñosos, como dicen. Entonces, uno, pues, no tiene, pues, esa fuerza para... Exactamente. Para, como decirle a él, puchicautero, véndame aquí, pues, porque quiero vivir en los servicios. Porque si uno va a decir, véndame aquí, es porque... No, no, pues, porque tiene que contar con alguien. Ya tiene que contar con alguien. No, no. Sí, sí, frate. Un dinero, pues, ya en mano, digamos. Ajá. No es cosa de que... No es cosa de que... De que uno va a ir solo a decirle, mire, pues... Véndame y ya. Sí, ajá. No es fácil, entonces... Tiene que hacer unos ahorros casi de bastantito tiempo. Sí, creo que el problema que vivo yo aquí, lo viven muchas personas que viven... De colones. Por lo menos, sí, que yo casi... Bueno, yo casi estoy igual que vos. Yo vivo en lo que es de mi mamá, pero no es mío, porque es de mi mamá. Yo siento que hay un poquito más de... Sí, ahí... Un poquito más de... De ventaja. Pero no es su herencia. No... Bien, pero no tengo escritura. Y el que... Todavía no es de ella. El dueño de ahí es mi hermano. Si mi hermano, pues, algún día le ocurriera y yo no tengo escritura y me dice desalojar, yo puedo desalojar porque no es mío. Yo quisiera venderle a otro. No puedo mostrar dónde decir, vaya, sí, aquí están... Que es mío. Pero... Legalmente es su herencia. Sí. Pero no ha... Pero no he sacado la escritura. Pero le digo, la escritura la tiene mi hermano. Ya lo puedes legalizar a tu nombre. Se puede, pero la verdad... Pero en el caso de este... A veces uno no alcanza para sacar una cosa así. ¿Cuánto vale la escritura? 500 dólares vale el sacado de la escritura. Así le costó a mi hermana mayor porque mi hermana mayor estaba en la misma situación y ella sí la pudo sacar. Tiene un hijo allá que le echó la mano. Es caro. Es caro. Pero imagínese en el caso de Manry, ahí es muy diferente porque... Sí, ahí Manry ya, pues, le cuesta un poquito más. Sí. Sí, la situación, pues, digamos, mía es bastante diferente. Diferente. Más delicada. Delicada, pues, porque imagínate. Esta, como dice ella, no es exactamente de ella. Todavía. Pero casi. Lo de la mamá y es una herencia, pues, creo que la mamá... Así es Manry, pues, ojalá algún día vos podás, este... Pues, como... Legalizarte esto y... 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 Podás comprar, porque es de comprar. Dios no nos deja solos, pues, él siempre, pues... Y está para... Él nos ayuda en todo momento, entonces, uno... No hay que perder la fe, entonces, de que un día, pues, yo... Puedes, con dificultades, puedes ir a comprar una... Que sea una tarellita por ahí donde está mi rancho. Sí, así es. Bueno, pues Manry, ya te ayudamos aquí en algo. Espero que... Espero que... Espero que... Espero que... Espero que... 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 No tengamos ahí... Molestados con la bulla. Decirles, pues, a todos ustedes, porque les agradezco, pues, bastante... Por... Por... Por la intención, pues, de venir a echar la mamá. Pues yo no me esperaba, la verdad, la ayuda de ustedes ahora. Para que no amarre. Ya ves. Gracias a Dios, pues, yo los mando para acá. Así es. Y ustedes saben que... Bueno, yo me siento muy contento, agradecido con todos ustedes. También. No, yo me sentí feliz al decir cuando me dijeron, vamos a poner más real. Yo me imagino, yo me imagino. Bueno, pues, entonces ya... Llegamos al final ya. Ajá. Y los veremos ya. Así es, Manry, que gracias por recibirnos con buena actitud aquí en su casa. Y fue... Fue a Mexica. Y fue un gusto, pues, ayudarle a jalar el agua. Este, porque la verdad, como decimos nosotros, andamos conviviendo con todos. Así es. Lo poquito que hicimos, lo hicimos con mucho amor. Mucho cariño. Eso es lo mágico. Pues, entonces, los vamos a despedir, Manry. Fue un gusto venir aquí a tu casa. Sí. Y los veremos ya en una próxima. ¡Próxima! ¡Próxima!